Puta madre Se ve este Y viene este maldito otra vez, el señor Señor que te roba las armas Nooo Señor Ok, me voy a avanzar Que se joda A ver si no matan a la led, que no está aquí Vámonos Ah, estás aquí Pinche led, me espantó este nigga, what the fuck Ah, bueno, ya apareciste conmigo Ya de perdida Estás aquí Con tu arma chafa, pero ya estás aquí Me hackeé otra vez, ok, bueno, no importa Vientos, vientos No, menos ya estás acá, wey Qué bueno que te abrí la puerta Si no, cómo ibas a llegar acá Super led, carita feliz Che led, mamón Ahorita, aguas que ahorita está el El zombie ese El zombie, raro, mi salvador Está el zombie Ok, maté al de fuego Pero aguas porque por aquí creo que está el otro El doctor ese El doctor raro ¿Lo ves? Yo no lo veo Ah, ya lo vi, wey Está aquí Sí, 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 cierto Mátalo, mátalo, disparale, disparale ¿Te agarró? No mames, se llevó el led Se lo llevó a follar No, el led, te van a follar Se lo van a follar al led en el más allá Y luego que no tienen micrófono para que No, pues ya se lo follaron Ahí viene este hijo de su puta madre Córrele, córrele Me folló Ya lo maté, ya lo maté, wey Lo maté, pero tengo una mala noticia Se me fue el tren Hijo, voy a morir aquí A ver Me folló bien duro No entiendo qué hace esto, señores Cómo se prende o algo así Voy a morir aquí adentro Voy a morir Mierda, mierda, mierda Venga, venga, venga Sí sobrevivo Tengo que sobrevivir aquí Híjole, y aquí no hay manera para cruzarte a otra zona Déjenme checo si no hay algo aquí Ah, fuck No hay nada Estoy solo Solo como puerco Puta madre, señores No sé cómo funcionan esos malditos Los malditos generadores esos No sé siquiera si se estén prendiendo o no Oh, fuck Bueno, señores Les voy a avanzar hasta que regrese el generador Para que no vean eso Voy a andar aquí sobreviviendo A ver si sobrevivo Vamos a ver qué show Vámonos, pues Vamos a poner la última pieza ¡Ay, aguas! Que hay 34, ¿eh? Mierda, déjame regreso No vayan a matar Yo de aquí tengo Sí, me lo imaginé Que te iban a salir un chico A ver Aguado, aguado, aguas Aguas, aguas, aguas No, yo me voy al No, espera No agarres eso No agarres una nuke No la agarres No, ni siquiera lo vi Dale, si quieres te cubro Ya ¿Listo? No, aquí Hay que dejar Espera, espera, espera Alto, alto, alto El fuego A ver, vaquero Vámonos Vamos a agarrarle el bastón Ya se ve el puto tren Se nos va a escapar esa mierda Ya ni más A ver, entonces deja Agarra el eléctrico O agarra el de hielo, güey Si quieres Como quieras Ya, déjame el de hielo Ok, vámonos Deja a ver si no hay nada aquí Que pueda hacer Que pueda agarrar De todos modos el camión Ya no está Que mira, ven Hay una pistola aquí Esto me causa curiosidad también ¿Qué? Esto Que se puede apretar Sí, te digo que se me hace Que es para después, güey Siento que es para escapar del mapa Pero hay que ver Cómo se hace lo de los Mira, yo lo primero que creo Es que hay que mejorar Todos los bastones Algo me dice que es como El estereo de origen Igual, igual Puede ser, puede ser, eh Vamos allá Pues vamos a ir mejorando Estos dos primero Aprendemos todo lo que tenga Hay que dar toda la vuelta Y regresamos y cambiamos ¿No? Y ahora ya mejoramos uno Falta el resto Sí, sí Ay, mira, puedes tomar los dos El sin mejora y el mejorado ¿Sí? Sí ¿Pero si te dejan? ¿Te dejan los dos? Es que no, que no Es que no me quiero eliminar No, no te dejan Yo lo intenté hace rato A mí no me dejó Ah, ya Eh, se te fue el tren Salió tu amigo el de fuego, eh Aguas Ahí viene Justamente por ahí Voy a ir a A paca punchar En lo que llegue el tren Ya yo voy a escaparme Mientras tanto A buscar otros lugares Dale, dale Mira, puedes Traer mejor el bastón de fuego Porque acá en la siguiente zona Está el de El de fuego ¿Sí? Órale, va Deja dejo esto entonces ¡Ah, la mierda! Mejor un arma, güey No manches Se ve bien pro Se ve como azul Oh Wow Como tipo Origins Pero en chafa Pero se ve chido Ok, traigo el de fuego Si desplota Acuérdate Oye, acuérdate de traerte el bastón normal No el mejorado El de viento Voy a matar al de fuego Sí, mátalo, mátalo Pero cambia tu bastón por el normal No sé, tengo el normal ¿Sí? ¿O qué? Ya, el de fuego No sé dónde se metió Se escapó No mames, está por aquí Ah, se metió al baño, güey Estaba en el baño Estaba cagando Ya Eh, ¿cuál es? Ay, está cagando Se quiere que lo dejemos cagar en paz ¿Se echó a correr? No lo matiste todavía Lul No, la siguiente Ya me lo llega, ¿no? Ah, no, apenas va Apenas va por las seis Ahí viene Listo ¿Ya viste mi arma? ¿Ya viste mi arma? ¿Azul? Hora de los movimientos inentendibles ¿La ves normal o se ve...? Yo lo veo normal Yo lo veo normal Entonces, es que sí se ve muy azul para mí Aquí hay que tener cuidado Porque si el viejo nos agarra, jodimos Mierda Acuérdate Ah, mía Me hiciste mierda, güey Pobrecito Ni siquiera le diste chance De respirar Pobre viejito Pobre viejito, loco Vamos a esperar hasta que regrese el tren, entonces Para poder avanzar No, pero vamos a la siguiente zona, ¿me está? ¿Sí? Ah, vámonos entonces Que está abierto aquí ¿Por aquí estalo yo? A ver Hay que... ¿Dónde está lo que decías? Allí Acá Ok El sonido Eso es lo que... El sonido Eso lo escucho ¿El sonido de la mejorada? Sí A ver Se abrió el pasaje De la mejorada Solo que Oye, ¿pero no traes la mejorada? ¿En serio? No Se hace mucho desmadre Como parece la normal Está muy loca Entonces Aquí no hay nada Aquí abajo no hay nada Solo el Super Juggernaut Chafa Faltan 10 9 8 0 Aquí está el de fuego Mira, aquí está uno ¿Qué pasa? Eso Eso Pero no sé qué hace A ver, trate de poner el bastón Acerca de ahí Con el bastón Le estoy apretando Pero no pasa nada ¿Y yo puedo tomar el bastón? No A ver Voy a usar el mejorado Uy, sí Se armó el desmadre Con esto Ya, ahora dejemos uno Uy, no le pasa nada A esta pinche generador No entiendo No entiendo Cómo está este Cómo está este pedo Está el zombie de fuego ¿Sí? Ah, Dios Mátalo tú No sé si le afecte Yo creo que sí le daña, ¿no? Ya se murió Ah, entonces sí lo maté No sé cómo Cómo Puercas Funciona esto del bastón Ya No, no se puede tener Más de 4 de 10 ¿Por qué no me deja? O sea, ya Yo le estoy apretando Aquí le echo fuego Y todo, pero No le hace nada A ver, acuchillando No me deja ni acuchillar Granadas No me deja ni acuchillar Tiene granadas, ¿no? No Ya hay que campear No, hasta que llegue El ¿Sale el brutus? Sí No mames A ver dónde está No, pero Ah, hizo el sonido, ¿no? Sí Sí, sí lo escuché Vámonos a la zona A la zona anterior Para que llegue Para entrar Más rápido Espérate Voy a intentar algo Con el bastón Cúbrame dos segundos Ya Ah, mantenerlo y Tenerlo No, mira Le aventé O sea, con el Superpoder Para que Carga Tampoco Ahí ¿Cuál Superpoder? O sea, le dejas apretar el botón Así como en Origins Ah, pero Tiene que estar mejorado Y si se queda como ahí El fuego Pero no le hace nada O sea, no No pasa nada A ver, pero tal vez ya lo hiciste Y ahora hay que ir a Pues sí, igual A la siguiente zona Ya, queda uno Queda uno Ok, ok Yo me voy a la siguiente A la zona anterior ¿El camión dónde está? Eh... La zona ante anterior Ok, entonces vamos rápido A cambiar de bastón Déjame, yo cambio Porque yo ya traigo Ya Ah, pero ya avanzamos Vamos, güey, no podemos regresar ¿O sí? No Bueno, pues hay que esperar Ni pedo No, ese tipo va a matar A nuestro zombie Hay que matar a ese tipo Hay que matar No, no lo mates No lo mates Igual lo necesitamos, güey Ah, ya lo maté ¿Sí? Ah, no, sí, ya digo No lo mates, no lo mates Ya, ahí viene el... Amiguito, resiste Resiste, amigo No te mueras O tampoco mates A nuestro zombie Ahí viene este tipo, ¿no? Ah, no Aquí está la entrada, güey Para cambiar de bastón Ah, eso Era lo que quería Y cambiar el bastón Sí, pensé que era A ver Deja agarro El de... Ahí viene el tren ¿Cuál agarro, güey? El de eléctrico, ¿no? Yo me acuerdo de ver... El eléctrico Ah, no, el de hielo Ah, tú lo traes, el de hielo El eléctrico, llévalo Ah, pero tengo... No puedo agarrar un bastón Tengo que dejar el bastón Donde lo agarré Ah, qué mamada Ya valió verga todo Ya Vamos a tener que darnos para vueltas Sí, güey, qué puta hueva Ni pedo, vámonos Ya, está el de... Ok, aquí está el hielo A ver, disparale ahí abajo Ahí Ahí Una vez Corre, corre, corre Púrate porque no tenemos mucho tiempo A ver, vente para acá A ver si encuentras Aquí está, aquí está Está bien, dispara aquí Dispara aquí Corre, corre, corre Aquí Cámbiala Espera que me estoy quemando Corre, corre, corre Cámbialo Y disparale aquí Déjale apretado el botón Déjale apretado el botón Como cuatro segundos Dispáralo Un chingo, un chingo Falta el puro de Falta el de rayo Pues no sé si se pasó algo Pero vámonos ya, vámonos Vámonos También Ah, pinche sonido Maldito De rayo Es un buen ruido También este ¿Sabes qué hice? Le di Como Como le apreté el botón ese ¿Te acuerdas del botón misterioso? Sí Le di como ahí al Al botón Ajá, le apretaba Mientras tú Estabas ahí Mira, ahora ¿Dónde se mejora el botón de Rayo? Creo que En esta zona Que viene, creo ¿En la primera? No, en la primera O en la segunda A veces en la segunda La segunda No, en la primera